Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Magic Farm 3, a un nuevo y último capítulo, yo creo. Oye, estamos de enhorabuena, ¿no? Habrá que celebrarlo, tío. De enhorabuena. Ya no de despedida, ni de tristeza, ni nada. Esto ya es la enhorabuena, tomad por culo. De enhorabuena Jitcat, tío, se ha acabado con nosotros, con tan solo, ¿cuántos? ¿20? No, no hemos llegado a los 20 capítulos, ¿no? ¿Qué 20? No sé si hemos llegado a los 10. No, 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 pues yo creo recordar que he subido el capítulo 16, creo recordar. 16, yo creo que no me voy a llegar ni a los 10, fíjate lo que te digo. Bueno, ¿qué más da? Porque, bueno, la noticia es la siguiente. Este mapa, este modpack, se ha acabado. El mapa obviamente lo guardaremos, porque esto, quieras que no, pues hemos gastado aquí nuestras horas. Por cierto, no hemos mirado estadísticas, pero yo he estado dos días, casi. Un día, bueno, un día 54. ¿Tú? A ver, yo. Eh, eh, ¿dónde lo pone? Y es que esto nunca lo miro, la verdad. ¿Número de muertes? 105 muertes, tío. Ah, voy a mirar yo las mías. A ver dónde están las muertes. 105 muertes, tío. Major kills. 178 muertes, yo. Bueno, pues ese es uno de los principales motivos por el que mandamos a tomar por el putísimo culo ya, oye, ya sé, hablando mal y pronto, a tomar por saco ya Magic Fang 3, porque es que nos tiramos, por lo menos, y sin exagerar esto ya, sin exagerar, sin estar de cachondeo. ¡Anda, coño! Perdóname, tío. Ya sé dónde están mis cosas. Mira el cofre. Abajo. ¿En serio, tío? ¿En serio? ¿Por favor? Porque me acabo de acordar ahora mismo que me dijiste, tío, ven a por mí al Nether, tal, fui a por ti y justo vino el logro. Bueno, es que ahora os vamos a comentar todo lo que pasó porque estoy desocumiendo. Sigue, sigue, perdóname. Bueno, pues eso, que siempre que intentamos grabar un capítulo, nos tiramos por lo menos media hora, tres cuartos de hora fuera de cámara, intentando recuperar nuestras cosas porque no hacemos más que morir. O sea, el bicho más mierda, que sí, que podemos hacernos armaduras y tal, pero es que aún así, o sea, el bicho más mierda nos guansotea. O sea, de una hostia morimos con armadura de hierro. Con armadura de hierro. Cualquier bicho nos guansotea. Entonces, eso ha dejado de ser divertido. Te recuerdo que tengo los dos clips de la Hungry Spider esta que la gente no la conoce mucho, pero nosotros dos ya tenemos experiencia con ella. Lo voy a poner los dos. De hecho, te voy a pasar los clips para que tú también lo pongas. Porque es que es increíble. Me voy a meter las putas arañas, tío, porque me cago en todo. Me dio favorito de la gente. Hay como 20 arañas, tío. Joder, le tengo una especial de aquí gigante. Una araña perro de estas, tío. Hijo de puta. ¡1800 de vida! ¿Qué dices? Tío, tío. O 1800 o 18.000, tío. No he dado buen tiempo ni a mirarlo. No, no, no creo. No, creo. No. O sea, no, no, no. Ni de coña. Se ha comido mis cosas. Se ha comido... Sube, por favor, sube. Espera, que voy a dejar mis cosas. Se ha comido... Sube, por favor, sube. Pues eso, esto ha dejado de ser divertido. Ha dejado de ser divertido de enterarnos. O sea, entre que no tenemos demasiado tiempo para grabar y el poco tiempo que tenemos, tenemos que espasarnoslo corriendo delante de los monstruos para que no nos maten y para recuperar nuestras cosas, pues esto ha dejado de ser divertido. Con lo cual, hemos decidido parar la serie y buscarnos otra que no tenga estos mods tan complicados, tío. Porque es que esto cada vez... Encima, el contador de dificultad que veis arriba, difficulty level 110,8, cada vez va aumentando. Y esto, al ser un servidor, pues en cuanto... Aumenta solo. Aumenta solo. Está continuamente aumentando. Si fuese por el tiempo que hemos jugado nosotros, yo creo que estaría en 20, mucho, no en 100. No lo sé, pero vamos, que esto cada vez es más difícil y ya se ha vuelto una dificultad insana y que nos está jodiendo la vida, vamos. Así que nada, de momento esto se acaba, de momento. Ya os informaremos de... Nada, hombre, ya no me duele. Ya os informaremos de... De cuál será la nueva serie, porque habrá nueva serie. Estamos todavía decidiendo, sí. Tenemos algunos en mente, pero... El único requisito del nuevo modpack es que no sea de Jetcat. Es lo único que pido. Efectivamente. Pues vamos, en mi canal, el único... La única serie que veréis de Jetcat es... A Graner al Skies. De momento, porque ya la tengo empezada y súper avanzada. Pero vamos, si no, esta tía yo no la quiero ver ni en pintura. Pues nada. Yo creo que nos toca despedirnos bien, ¿no? Es como Lon. ¡Cajo la puta, que marido! ¿A tú también llevas el spa? ¡Cajo la puta! Me has pillado ahí a traición. Encima te estaba a mitad de vida. Bueno. Pues nada, que se... Que le emparco lo que se quedan ahí. Es que el otro día, tío. El otro día es que se lo voy a contar a todos. ¡Lol! Es que me ha tocado... O sea, me ha matado de un golpe, tío. No sé cuánto había tenido yo, pero me ha matado de un golpe. Dime, dime. El otro día estuve también buscando las... Las... Las cinderpels estas para hacer cosas. Cosas épicas. Llegó una araña. Me mató. Y no solo me mató de un toque. Sino que encima tiró un rayo. Y me jodió todas las cosas que había en el suelo. Claro, y las quemó. Mirad, para que veáis una demostración. El zombi este que está por aquí me ha matado a mí un toque. Mirad. Toma. Es que esto... ¿Y vas con toda la vida? Sí, sí, con toda la vida. Voy sin armadura y tal, pero es que aún así. Que lleva espada el zombi y tal, pero... Sí, no, que esto no. Que no puedo quitar toda la vida. Esto no, no puede ser. Y hemos estado hablando también de la opción de quitar mods y tal y retocar, pero es que... Claro, es que esto ya dejaría de ser Magic Farm. Con lo cual, si empezamos a quitar, a poner, a quitar y poner, pues para eso creamos nuestro modpack o nos buscamos otro. Que es, yo creo que lo que vamos a hacer. Así que, pues nada, algo, una cosa más que tengas que decir, Nacho. Hakuna Matata. Me parece una buena forma de despedir la serie. Hakuna Matata. Espero que lo poco que ha durado os haya gustado. Yo me lo he pasado bien, hombre. En el fondo me lo he pasado bien. A ver, yo me lo he pasado bien, a excepción de esos momentos, tío, fuera de cámara, cuando fuimos al Nether y nos empezaron a reventar el murciélago este que volaba, ¿no? Toma con lo que vamos a hablar, el Firebat este, ¿no? Sí. Que te ha reventado aquí la boca y todo el rato y es un coñazo eso. Porque, a ver, está bien jugarlo y eso, pero es que es demasiado largo. O sea, yo quiero hacer una serie, no quiero estar jugando fuera cámara tres horas para luego sacar un capítulo de 40 minutos que me cuesta editarlo porque estoy ya hasta el rabo de la serie. Sí, efectivamente. Efectivamente. O sea, de la serie, no, del mapa. Y, no sé, estoy bastante harto de este mapa. Lo tengo cariño porque le he echado a las horas aquí y le he puesto empeño y demás, pero sí estoy muy hasta el rabo de los mobs ideal. Pero bueno, lo bueno que tiene esta serie, lo bueno que ha tenido, es que hemos hecho nuestros bloques de cobel comprimida. Y lo más importante de todo, que yo al menos ya sé cómo hacer esto mucho más rápido, así que la siguiente serie posiblemente la empecemos ya más avanzados, no desde el primer momento, ya con la smelter y con alguna que otra maquinilla para tener algo, ¿no? Sí, a lo mejor en vez de empezar ahí desde la mierda, pues yo qué sé, empezamos desde la mierda, pero hacemos algún cortecito y tal, o sea que no explicaremos tantas cosas como hemos, porque ya lo habéis visto aquí, o sea, y estamos ya de hacer este cacharro de aquí, esta smelter y de aquí, yo por lo menos insistí ya de hacerla hasta los mismos huevos. Sí, todo esto, bueno, lo que veis aquí, la smelter y poco más. Bueno, la agricraft también empezaremos, me imagino, un poco fuera de cámara para tener, bueno, es que tampoco sé qué vamos a coger. Claro, es que a lo mejor ni siquiera tiene la smelter, bueno, el tinker sí que lo va a tener, pero la agricraft no lo sé, igual no. Claro, bueno, tenemos que verlo, tenemos que hablarlo, este episodio pues lo subiremos, a lo mejor lo vimos hoy, lunes, no sé, habrá que verlo, pero sí, la próxima serie, pues esta semana, yo como muy tarde apuesto por el viernes, que estará el primer capítulo. Sí, puede ser, no lo sé, depende de lo que tardemos en encontrar uno que nos mole muchísimo. Pues nada, chicos, os iba a decir, dejar un like, pero no, bueno, sí, dejarlo, dejar un like por... Sí, dejarlo, 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 claro, dejarla ahí. Y nada, chicos, que nos vemos en la siguiente serie, un saludete y hasta la próxima. Adiós.